Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno en este episodio ahora si tenemos el final definitivo de Star ya que si ya que si observamos la desaparición de New Order para dar paso a la reaparición de Deku y ahora si dejarnos muy en claro el comienzo de la batalla final pero bueno ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del episodio y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 334 está titulado regalo de despedida pero bueno comenzamos con una portada bastante genial en la cual vemos a una Star mencionando que ha confiado el destino al futuro obviamente como sabemos el objetivo principal de Star fue nerfear a Shigaraki para dejarle las cosas más lógicas y sencillas a Deku y la verdad es que cumplió con creces este objetivo pero bueno ahora si regresando al campo de batalla observamos algo muy interesante ya que al parecer Shigaraki robó el quirk de alas del Nomu y esta es la razón por la cual en el capítulo pasado creímos que el Nomu seguía con vida ya que era muy extraño porque vimos como ese Nomu fue destruido por los misiles y bueno debido a estas alas Shigaraki es capaz de escapar de los jets con un claro objetivo transferir New Order a otro recipiente mencionando que si no hace esto a tiempo él va a desaparecer de esta manera Shigaraki comienza a recordar las palabras de Star diciendo que cuando era niña un estudiante japonés de intercambio la salvó y que en su memoria tiene ocho mechones de esta forma All for One se da cuenta que donde quiera que vaya All Might se encuentra ahí ya que siempre se trata de él de esta manera vemos como la figura y voluntad de All Might sigue persiguiendo a All for One indefinidamente ya que sabemos que éste siempre debe estar perturbado por la presencia del único héroe que fue capaz de derrotarlo pero bueno continuando con la persecución observamos como Shigaraki es capaz de aumentar la velocidad para así escapar de las naves mientras que los pilotos se lamentan por lo ocurrido además de recordar las palabras de que además de recordar las palabras de Star diciendo que iba a regresar sus cuerpos a sus familias lamentablemente para Star esto no será posible debido al deterioro aún así vemos que con unos ojos llenos de tristeza uno de los pilotos menciona que lo ha superado desde hace mucho tiempo debido a que ella ya es la mejor heroína bueno bueno creo que esto es debatible pero como es el momento de Star y su sacrificio lo dejaremos así Star es la heroína número uno y la verdad es que creo que se ganó este puesto con creces ahora pasamos con una presentación bastante interesante de dos chicos principalmente un tipo que se llama Kashi Kashiko el cual fue arrestado por robo y homicidio la verdad es que no tomaría en cuenta mucho estos dos personajes pero recordando que Horikoshi después le gusta poner a este tipo de personajes secundarios hay que recordarlo porque tal vez lo veamos hacer algo importante en el futuro así que básicamente este tipo nos está narrando que acaba de salir de prisión aunque hay un problema debido a que su ciudad fue destruida por lo que está viviendo en un lugar con pocos servicios pero bueno mientras dialogan acerca de todo esto observamos como algo choca directamente contra su casa el cual es obviamente Shigaraki mencionando que todavía tiene una oportunidad de esta manera Shigaraki comienza a pensar que seguramente la orden de estar fue que New Order no podía coexistir con otros dones por lo que para incluso salvar a New Order decide quitarle el Quirk a este tipo para después dejarlo ahí y mantenerlo a salvo la verdad es que la idea de Shigaraki era bastante buena porque incluso en esta situación él tenía pensado salvar a New Order de alguna manera es decir a futuro tratar de utilizar este Quirk posiblemente si dejaba New Order en este tipo y después lo transformaba en un Nomu podría darle una ventaja impresionante pero lamentablemente para él vemos como Star le dice que es un idiota ya que debido a la orden que ella mencionó y de acuerdo a que Shigaraki tiene una enorme cantidad de dones obviamente en el conflicto de Quirks interno ella saldría perdiendo por lo que básicamente New Order fue destruido en el proceso mencionando que a pesar de que si causó un daño irreparable lamenta mucho no poder acabarlo por completo a pesar de todo ella menciona que siempre que la gente esté dispuesta a ayudarse el espíritu de los héroes seguirá vivo además de estar segura de que ellos le pondrán fin a su vida y bueno con esto marcamos ahora sí el final definitivo de Star un personaje que generó algo de polémica con su muerte algunos creen que su sacrificio fue en vano pero a mi parecer tuvo un significado importantísimo además de resaltar que ella fue la única que no se movió conforme a los planes de All For One desafiándolo directamente y obligándolo a arriesgar su vida hasta este punto por lo que si All For One no es invencible y Star lo acaba de demostrar pero bueno tras la partida de Star observamos como All For One dice que a pesar de todo el daño causado mientras él siga vivo esto es su victoria pero en ese momento observamos como dentro de este mundo de All For One comienza a surgir algo más preguntándose si ahí hay un héroe observando de esta manera a Tenko Shimura el cual está diciendo el nombre de Izuku Midoriya obviamente de esta manera se nos da el guiño de que todavía hay oportunidad para salvar a Shigaraki o en este caso a Tenko Shimura el cual al parecer desde siempre estuvo buscando que alguien lo ayude y obviamente debido a que All For One llegó a su auxilio pues no pudo evolucionar hacia algo más de esta manera creo que nos dejan en claro que la redención de Shigaraki es totalmente posible creo que a pesar de esto los pecados que ha cometido Shigaraki son demasiado grandes por lo que independientemente de si al final se arrepiente de todo lo que hizo pienso que lo correcto es que termine muriendo o sacrificándose para acabar con All For One pero ya veremos qué es lo que sucede con esto aunque una vez más hay que darle mérito a Star and Stripes ya que básicamente ella sería la responsable de hacer despertar esta voluntad de Tenko Shimura pero bueno ahora sí regresando con la historia observamos que debido a que los jets que estaban con Star no pudieron localizar a Shigaraki solamente lograron encontrar los rastros de la casa destruida pero no pudieron hallarlo directamente debido a que eran demasiado lentos para continuar la persecución un detalle interesante aquí es la enorme velocidad a la que se está moviendo Shigaraki con su quirk de alas por lo que eso será también difícil de manejar en un futuro ya que en esto se está confirmando que es mucho más rápido que los jets pero bueno continuando con esto se nos menciona que la noticia de que la heroína número uno de eeuu ha muerto se expandió rápidamente por todo el mundo ya que si incluso ella nombrada como la más fuerte del mundo no pudo hacerle frente a este villano no hay ningún otro país que pueda con él la verdad es que voy a mencionar que este escenario me encanta es decir que el resto de países decida dejar solo a Japón sabiendo que la situación es tan complicada que no pueden darse el lujo de enviar a sus héroes a otro país y desproteger los suyos además de obviamente el miedo y desesperación que genera la pérdida de su escudo el cual era Star and Stripes es sencillamente espectacular de hecho vemos una escena bastante interesante en donde Salam un héroe de Egipto aparece y está bastante furioso por la decisión del gobierno de abandonar directamente a Japón a mi parecer es posible que a pesar de la negativa del gobierno un grupo de héroes del extranjero se unan y al final tengamos una llegada épica para la batalla final creo que podría ser probable y que obviamente estos vengan sin permiso del gobierno y en honor de Star and Stripes para que así podamos recordarla una vez más por otro lado se nos dice que la pérdida de héroes genera un aumento en la inestabilidad social y esto por lógica hace que los países traten de protegerse a sí mismos sin preocuparse por los demás a mi parecer esto me parece bastante realista sé que muchos dirán por qué no van todos a acabar con Shigaraki y es que el mundo es egoísta es decir a pesar de que tengas los recursos para ayudar a alguien más no lo vas a hacer porque prefieres protegerte a ti mismo es bastante real y lógico este aspecto a pesar de todo esto se nos dice que el sacrificio de Star no fue en vano un plus más para el sacrificio la verdad es que creo que Horikoshi nos está vendiendo excelentemente bien la muerte de Star mencionando que a pesar de su sacrificio todo lo que ella hizo es de importancia para la historia y vital para derrotar a Shigaraki y a All for One en esta página también vemos algo interesante ya que All Might menciona que quería ver a Casey de nuevo en este punto no estoy seguro si él recuerde a la niña pequeña que salvó hace mucho tiempo o realmente haya sabido que esa niña se convirtió en la heroína número uno la verdad es que entiendo el dolor que esto debe causar para All Might pero bueno continuando con la historia se nos dice que los jets que tripulaban estos pilotos son x-66 los cuales tienen un registro de batalla gracias a este registro ellos pueden analizar cada uno de los procesos biológicos del enemigo de esta manera podrán comprender de mejor manera los dones de Shigaraki además de cómo funciona su cuerpo siendo esto vital para encontrar alguna debilidad en este la verdad es que esto se me hace muy interesante ya que van a conocer mejor las modificaciones que tiene su cuerpo tal vez alguna manera de contrarrestar todo esto además de que algo que sería muy importante es que supieran todos los dones que tiene All for One debido a que en este tiempo es posible que se haya hecho con más dones extremadamente poderosos pero bueno una vez declarado todo esto pasamos al día siguiente mencionando que es dos días después de que Deku haya regresado a la UA por lo que sí para este punto Deku ya pudo dormir tranquilamente de esta manera All Might menciona que originalmente Shigaraki debería tener su cuerpo completo para mañana pero que ahora no podrá hacer su siguiente jugada ya que básicamente su regreso se retrasó una semana más todo gracias a Star and Stripes de esta manera les dice que deben usar este tiempo sabiamente todos sabemos que el resultado va a ser un nuevo festival no la verdad es que espero que se tomen muy en serio este tiempo y que lo aprovechen para investigar y detectar la ubicación de Shigaraki además de que si pudiéramos ver algunas tácticas de pelea en equipo sería bastante interesante pero bueno de esta manera terminamos con la última página al ver de regreso finalmente a Deku con una mirada de determinación en su rostro todavía no vemos esa característica sonrisa pero aún así vemos que la luz ha vuelto a sus ojos además de obviamente mostrarnos a Bakugo y Todoroki los cuales sin ninguna duda jugarán un papel fundamental en este arco final revelándonos de esta forma a los tres mosqueteros de regreso dejándonos la frase de nosotros destruiremos a All for One y Shigaraki además de los chicos se reúnen una vez más y un vestigio de esperanza destella en el horizonte terminando de esta manera el capítulo y como mencioné dejándonos en claro que ahora Deku está listo para el combate y es su turno para enfrentar a Shigaraki la verdad es que ahora las cosas se ven mucho más claras Shigaraki ha sido completamente nerfeado se le han quitado varios dones se ha retrasado su cuerpo perfecto van a conocer mejor su cuerpo y sus debilidades y todo esto gracias a Star la verdad es que una participación realmente interesante por otro lado a pesar de todo sabemos que la desventaja de los héroes es enorme debido a que una gran cantidad de ellos renunció por el rechazo de la gente además de que los villanos ya estaban reclutando una vez más a su ejército por lo que al menos en números creo que los héroes estarán en una completa desventaja así que vamos a ver cómo se nivela todo esto y si los estudiantes pueden demostrar su verdadero potencial las cosas que se vienen van a estar realmente impresionantes así que de esta manera terminamos el capítulo díganme su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Emanuel Castro David Zapata Lara Alestadal Mora Panacota Luis Macosta Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez Paulex29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Música